la justicia o no de las jubilaciones, pensando en todas las jubilaciones que hay en todo el país. Y eso me resultó interesante y se discute bastante poco. Kirchnerista, Lusto. Bueno, es una discusión, no, la verdad que no. No sé, dijo el portavoz. ¿A Dorni? Claro. Ah, bueno, sí, a Nicolás Mazot también le dijeron kirchnerista. Mirá vos, entonces no pudieron terminar con el kirchnerismo, no lo lograron. A López Murphy le dijeron comunista, imagínate. Bueno, entonces no pudieron. ¿Qué va a ser? Así es. Bueno, ahora sí, hecha esta presentación, nos metemos en un tramo del programa que va a ser muy especial y muy querido para nosotros. Sobre todo esto, ¿cómo andás viendo estos episodios? Ahí nos metemos en el libro. Bueno, yo la última vez que estuve en este programa creo que dije que Milenio iba a ser presidente porque la Argentina tenía un resguardo político que hacía que, bueno, creo que le pifí para, por lejos. Resguardo democrático. Digo que este muchacho que quería cambiar el régimen existente en la Argentina por otro diferente no iba a tener éxito. Así que ahora ya con las cosas jugadas o las cosas en desarrollo, la noticia en desarrollo, y veo todo mal, todo realmente complicado. No, claro, sí, estoy muy pesimista. Muy pesimista. Por ahí no tanto por lo que la mayoría lo está. Todos están como muy enroscados con la interna de los libertarios. Si el macrismo le da apoyo o no le da apoyo, los chats del expresidente, las denuncias de corrupción. Yo estoy pesimista porque percibo mucho lo que pasa abajo. Lo que pasa abajo es muy pesado, es muy fuerte. No solo muy abajo, sino un poco menos abajo y en la mitad de la escala social, en la clase media. Me preocupa mucho más lo de abajo, claramente, porque las clases medias todavía tienen algunos ahorros como para manotear. Ahora te estás refiriendo a la materialidad. Sí, a la vida real. La vida real. La vida real. Y esto es una olla a presión que en algún momento lamentablemente va a estallar. Yo digo lamentablemente porque va a terminar mal. Y cuando uno dice va a terminar mal, espero que no, pero uno prevé incidentes o cosas, situaciones parecidas a la del 2001. Estamos en una situación peor que la del 2001, te diría, incluso. Porque en el 2001 había una corrida bancaria, había desocupación, había gente que estaba fuera del sistema. Pero era algo que había sucedido en mucho tiempo. Era algo que nos habíamos acostumbrado a una degradación de la economía. Más gradual. Más gradual. Entonces, el estallido se produce, pero se produce por un hecho muy específico, lo que es aquel famoso día en que De la Rúa establece el estado de sitio. Y cuando salimos a la calle nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Lo que pasó tres días después. Cuando salimos a la calle era para protestar un rato, para putear por la situación. Y después desencadenó lo que ya todos sabemos. Ayer, te interrumpo, ayer comentamos, viene a cuento, por eso te lo sumo, ayer comentamos una declaración del Cuervo Larroque que dice, el gobierno de mi ley tiene que agradecer que Axel Kicillof está en la provincia, porque de esa manera hay una red de contención en términos de política social. Sería otro el panorama. Si eso no estuviera, sería otro panorama. Si la provincia le llegara a soltar la mano a la gente que está, insisto, en los barrios, en los lugares más carenciados, en los lugares con menos posibilidades, esto se convierte en un estallido. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Este tipo está haciendo malabares con brasas y no le importa nada. No tiene ningún tipo de preocupación. Le importa un joraca todo lo que hace. Y yo pocas veces vi una persona tan desalmada. Y la mayoría de la gente que lo rodea también son desalmados. Porque, ¿qué puedo decir de Petovelo? Petovelo no solo me parece una pésima ministra, sino que es una mala persona. Porque tener los depósitos llenos de morfi, y no entregarlo a los tipos que necesitan esto para comer, esto es de mala persona. Le pillaron los gatos toda la comida. Le pillaron los gatos la comida, se la cagaron, digo, se las comen las ratas. ¿Qué carajo están haciendo, loco? O sea, esto es de maldad. Esto es maldad, maldad pura, lisa, llana. Entonces, yo no quiero ponerme a tirar bomba, no quiero armar quilombo, no quiero tirar piedra bajo el puente, pero tengo las pelotas por el piso, ¿viste? Y tengo las pelotas por el piso también de la oposición. Porque la oposición tiene una actitud bastante... ¿Cuál? Todas las oposiciones, todas. Incluso Unión por la Patria. Todas las oposiciones tienen una postura bastante poco política. O sea, no puede ser posible que a la ley de bases, cuando se presenta ese proyecto repugnante de la ley de bases, el único proyecto para oponerse era el proyecto de Lustó. ¿Cómo puede ser que Unión por la Patria no establezca un proyecto propio? Después perdés. Pero no volveamos al posibilismo de Alberto, ¿no? Ya, al posibilismo de Alberto nos dimos cuenta. Nos lo tenemos que meter en el culo, ¿no? Mi ley nos acaba de demostrar que el posibilismo nos lo tenemos que meter en el culo. Vos lo que decís es, hay un bloque unificado que tiene un mérito haberse mantenido de esa manera, pero lo ves meramente a la defensiva. Lo veo meramente a la defensiva, no hay una actitud agresiva, no digo agresiva de, insisto, de tirar piedra o tirar bomba. O sea, loco, vos fuiste elegido para presentar proyectos. Presenta proyectos que se contrapongan a los proyectos que vienen del Ejecutivo. Bueno, el proyecto, solo para pelearte un poco, el proyecto que se está discutiendo en el Senado y el proyecto de fomento de los fondos universitarios son proyectos que nacen de la Junta, entre Unión por la Patria y un sector del radicalismo. Sí, bueno, eso es lo que hay que hacerlo, pero más agresivamente. Ok. Ayer vino al programa Duro de Omar, vino Mazot. Mi pregunta fue una pregunta modesta, le digo, ¿qué pensás del DNU 70? Digo, no, bueno, el DNU 70 tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene cosas regulares, pero bueno, yo estoy muy contento porque ordenó el tema de los alquileres y ordenó, ¿qué otra cosa dijo? Ah, las recetas digitales. Yo dije, che, pero creo que es un poco más amplio el DNU 70, ¿no? El negocio es corto. Claro, me dice, no, pero si derogamos el DNU 70, volvemos para atrás con la ley de alquilería. Y bueno, macho, si está una ley nueva, laburá. Bueno, hoy lo escuché quejarse a Mazot, hoy lo escuché quejarse de que el Rigi todavía no estaba reglamentado. Él está esperando que se reglamente para que eso se ayudara. Exactamente, lo dijo ayer también, dijo hace tres meses que estaban apurados para que nosotros saquemos la ley, y no decíamos que eran traidores, que éramos estos ratas, apestosas, repugnantes, sucios, qué sé yo, y hace tres meses que no pueden ponerse de acuerdo para reglamentar el Rigi. ¡Que es otra mierda! Claro. ¡Que es otra mierda más el Rigi! No está tan en desacuerdo en el rumbo económico, en el modelo del Estado. Ayer lo dijo claramente. Hay un tema de formas. Ayer lo dijo claramente, yo igual respeto que vos tengas tu posición política, digo, yo respeto las posiciones políticas, no respeto a los energúmenos que lo único que hacen es denostar, agredir y pisotear los derechos del pueblo argentino, qué sé yo. Hasta hoy me parece que Macri era una dulzura al lado de este tipo que gobierna la Argentina. Macri le podemos achacar otras cuestiones, digamos, los servicios de inteligencia, las persecuciones políticas, muchas de las cuestiones, millones de las cosas que hizo, pero al lado de este loco, al lado de este muchacho, o sea, loco, yo nunca en mi vida, tengo 63 años, nunca en mi vida vi una cosa parecida. Mariano, ¿y cómo ves la réplica en los medios? Digo, vos estás trabajando en un programa que trabaja con mucho de resumen de los medios y todo. Me da la sensación de que hay como una realidad paralela, una construcción muy naif de la realidad. Y esto, como decías, lo de abajo, el de abajo no sale en ningún lado. Sí, nosotros por suerte tenemos en el programa Pitu Salvatierra, porque el resto de los temas sobrevuelan la estructura de Palaciega y qué sé yo. Digo, por suerte lo tenemos al Pitu y también tenemos a Moreno. Digo, por suerte tenemos a Pitu y también tenemos a Moreno. Entonces, a partir de ahí, tratamos de hacer lo que podemos, la verdad es esa. Se hace lo que se puede. ¿Querés un mate? Sí. Dan un mate. Sí, se hace lo que se puede. Hay un tema que a lo mejor nos ayuda a entrar en el libro, porque me parece que es puente, que es porque vos hablabas de la oposición hoy y nos detuvimos bastante en el rol de la oposición en el Parlamento, fundamentalmente en el Parlamento. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con la lógica del peronismo, para entrar en tema, que también parece, cómo decirlo, bastante borroneada, como que está desdibujada la construcción peronista de todos estos últimos años, entendiendo que Unión por la Patria, el Frente de Todos, es mucho más que el peronismo, pero en particular el peronismo me parece que hay un desdibuje del rol en tanto y en cuanto conducción política de masas. El peronismo ha atravesado muchos momentos y muchas versiones, el peronismo no es uno solo, el peronismo fueron muchos peronismos, incluso en este libro que... Pero todos los peronismos son el peronismo igual. Todos los peronistas del peronismo son el peronismo, vos elige tu propia aventura, elige tu propio peronismo, elige tu propio perón incluso, te diría. Bueno, pero el destino es la justicia social, el destino es la justicia social. Tiene una matriz, más o menos, porque en los 10 años de Menemismo muchos no se fijaron en la justicia social. Bueno, se fue en el viaje, eligió una aventura rara. También era un momento raro de la humanidad, digo, había como una cosa... Yo creo que siempre digo que Menem si hubiera agarrado los años de Néstor y Cristina, hubiera andado a caballo con patilla, abrazándose con Evo Morales, con todo. Menem era un pragmático, no tengo dudas de eso. Que en ese momento era el consenso de Washington y fue para el lado que tenía que ir. Para mí, traicionando los ideales del peronismo. Lo que no necesariamente quiere decir que Kirchner en los 90 hubiera sido... No necesariamente Kirchner en los 90 hubiera manejado una Ferrari, no necesariamente. Pero no tengo duda que Menem hubiera estado con patilla andando a caballo por la 9 de julio en el 2003 abrazado a Chávez y a Evo Morales, no tengo duda de eso. Pero bueno, el peronismo tiene esa cosa. El peronismo ha pasado infinidad de momentos, los momentos más gloriosos que fueron del 43, incluso me retrotraigo hasta antes de asumir el gobierno, del 43 hasta el 51, 52, especialmente hasta la muerte de Eva, ¿no? Hasta la muerte de Eva es un momento muy audaz del peronismo, de mucha realización de cosas. Un momento espectacular de la Argentina, industrialización, había una flota mercante pujante, había todo un trabajo que se había hecho en todos esos años. La organización de un plan quinquenal que efectivamente había llevado a la Argentina una prosperidad. Había sacado a mucha gente de la pobreza, de la miseria, que era muy ostensible, porque cuando Milley dice quiero volver a los principios del siglo, quiere volver a eso, a la miseria, a la pobreza, a un 30%. Pre-peronista. Claro, te diría pre-capitalista incluso, 30%. En algún caso sí. Claro, en algún caso hasta feudal. 30% lleno de guita y el 70% cagado de hambre, más o menos lo que quiere es eso. Y ese 30%, no sé qué, se la pasará bien, pero no se dan cuenta que tienen que mirar al otro lado. Pero bueno, después en el peronismo también a partir del 53, más o menos, hay como un momento más defensivo. Que termina el golpe de Estado y que termina el derrocamiento de Perón. Después tenés 18 años de proscripción, con puestas en duda muchas veces de la conducción de Perón desde el exilio, con un Bandor en el medio, con Rucci discutiendo con Bandor, con todo un montón de particulares que no vamos ahora a ponernos a revisar porque vamos a matar todo el programa. Después aparece otro peronismo en el 73, el león herbívoro, el que baja, se abraza con Balbín. Es otro Perón, es un Perón distinto. Un distinto al Perón que desde Puerta de Hierro alentaba la revolución socialista. Lo hemos visto en la película de Pino Solana y Quetino, alentando la revolución socialista. La hora de los hornos. No, la hora de los hornos y en la actualización política y doctrinaria. Ah, claro. El Che Guevara era un pelotudo al lado de Perón. Perón iba al fleje en ese momento. Estaba jugando como Biorbor tirando todas a los flejes. Después cuando viene es el león herbívoro, el que se abraza, los imberbes que gritan, y qué sé yo, y bueno, y todo lo que también sabemos que ocurrió durante ese gobierno. Después viene la dictadura, viene Menem, primero Vittel, Menem, por eso digo, vas construyendo tu propia aventura. Y después desembocamos en lo que para mí es el peronismo más parecido al peronismo del 43, que es el kirchnerismo. Que es cuando se recuperan las banderas del movimiento nacional y popular, se recuperan las banderas de aquellas que sostenía Perón hace muchos años, por ahí con otro contenido, con otra argamasa, con otro armazón, pero se recuperan la esencia del peronismo y te convertís en un movimiento audaz. Y lo que pasó es que a partir de la salida de Cristina al gobierno, el peronismo se puso a la defensiva y perdió la audacia. Y cuando vos perdés la audacia, cuando un movimiento no ocupa un espacio en política, lo ocupa otro. Ayer Carlos Minucci, dirigente de la CGT, del personal superior de las empresas de energía, que estuvo con Cristina Fran de Kirchner, esa foto que trascendió de algunos dirigentes gremiales, dijo algo sumamente interesante. Dijo, en los mejores momentos de la historia combativa de los últimos años, sobre todo del peronismo y sobre todo de la CGT, había dos CGT. Claro. Había otra que, o había un grupo más chico que se decidía dar la pelea, casi invitando a que la CGT se divida, o que aparezca por lo menos un... Estoy de acuerdo. Una manera de escindirse que pueda manifestar eso. Sí, la CGT Soparo, la CGT de los argentinos, todo siempre había quilombo entre los propios... Pero lo ponían como virtud. Era un momento de virtud, ¿no? Virtud en el sentido de decir quién es quién. Entiendo, sí, era virtuoso, sí. Bueno, ¿por qué no nos metemos un cachito en Días Malditos? Su nombre le metió, ¿eh? Días Malditos. Algo conocemos, pero son... ¿Cuántos días antes? No, son 110 días. Es una crónica pormenorizada de 110 días que van desde Corpus Christi, desde cuatro días antes de los bombardeos, hasta el 20 de septiembre, que es el día que Perón presenta la renuncia. Son 110 días, hay una precuela, es decir, que te cuenta cómo llegamos hasta ahí, y hay una secuela que te cuenta lo que pasó después, ¿no? Más o menos lo que pasó después. Es un libro que tiene varios anexos, uno de ellos es contar un poco el devenir de cada uno de los personajes que van apareciendo en el libro, después tenés la cantidad. Algo que para mí estoy muy orgulloso de haber llegado a una síntesis de cuántos muertos hubo en los bombardeos de Plaza de Mayo, que hasta ahora no se había conseguido, son 303. Entonces, eso es algo que me llevó mucho la duda. ¿Estaba ese dato? No, no. El dato más preciso que había eran 304, pero yo pude dictaminar que era uno. ¿Y cómo hiciste para tener tanta precisión? Trabajar con los diarios de la época, ir tachando diferentes listados, cotejando listados de la CGT, de la policía, actas de defunción, un montón de cuestiones. Tres años, acordate, que estuve laburando con este quilombo. Un tapelotude me llevó tres años. Bueno, y... ¿Pero la pasaste bien en el camino? La pasé bien por momentos, por momentos la pasé mal. La realización de un libro tiene sus etapas. Cuando las dos veces que tuve que tirar todo lo que había escrito, me la pasé como el culo. ¿Ah, sí? ¿Tuviste que...? Y bueno, la primera versión que hice del libro no me salía y había tomado una decisión que era poner un personaje narrador y no funcionaba. No funcionaba. ¿Y eso no lo puedes arreglar? ¿Tienes que arrancar de cierto? No, no. Tuve que tirar 60.000 caracteres. Tuve que tirar 60.000 caracteres a la basura, lo que me dio mucha bronca. Más, no, 200.000 caracteres tiré a la basura. La primera parte. 200.000 caracteres a la basura. Después hice la segunda parte, que justo hoy le contaba a Julia Mengolini. Tuve una charla con ella y le contaba que en ese momento había muerto Mario Weiffer cuando estaba reescribiendo el libro. Y en ese momento me agarró el berretín de escribir como Mario, de escribir en presente. Y traté como de construir toda la narrativa en presente. Escribí como 350.000 caracteres en presente y en un momento me estaba metiendo en un quilombo que no sabía cómo salir. Te juro, era un momento que ya era como... Y otra vez volviste a tirar todo. Volviste a tirar toda la mierda y empecé otra vez. Tremendo, Mariano. Sí, bueno, pero es así. Ahora, que viaje la escritura, ¿no? La tercera versión es la que queda, pero eran un millón 250.000 caracteres. Cuando los presento a la editorial me dice, vos estás completamente loco, me dice. ¿Quiere hacer un libro de 700 páginas? Y me dijeron que lo tenía que checar, entonces la tercera fue la poda. Esto que dice Oliva, además de la búsqueda histórica, el desafío periodístico, también te metiste a bucear en maneras de escribir. Sí, esto está bueno. No es tu primera vez, pero... Pero esto pasa siempre. Pero interesantísimo. Siempre que escribís un libro pasa siempre. A ver, ¿cómo hacer para hablar de algo tan complejo y en tan poco tiempo? Se me ocurren un par de preguntas para hacerte. De todo lo que sabías, ¿qué sentiste que te cambió en cosas que vos por ahí tenías prejuicios respecto de esos días? ¿O con qué sorpresas te encontraste? Pero no sorpresas del dato que te llamó la atención, sino en términos de proceso, ¿qué viste distinto después de haber hecho todo este laburo? Lo más, por mí lo más impactante fue todo el proceso de Perón. Todo el devenir de Perón desde Corpus Christi hasta su caída. Su evolución personal. Sí, hay una evolución personal que es realmente impactante. Por lo menos yo es lo que fui percibiendo en los discursos que él iba dando, en las charlas que él tenía, en los libros que él escribió sobre esos momentos. Yo leí tres libros que había escrito Perón narrando aquella historia. El devenir de esa situación, el enojo de Perón con la clase trabajadora, el enojo de Perón con las clases medias, el enojo diciendo, ¿cómo puede ser que estos tipos que yo los saqué de la miseria me hayan soltado la mano? El enojo de Perón con los sindicatos, especialmente con Di Pietro, el secretario general de la CGT. Había como un... Y el cansancio de Perón y la soledad de Perón. Esas son las dos, las cosas que más me impactaron. Me di cuenta que el tipo estaba realmente muy agobiado, muy cansado. Ya 12 años de... No, más. Sí, 12, 13 años de... La lectura que Perón hace con ese enojo de ese proceso, que él evidentemente le hubiera gustado que las clases medias tuvieran otra capacidad de análisis, que la clase trabajadora entendiera cómo había venido un mayor conciencia de clase. Ese enojo, ¿vos creés que le revisó? O sea, ¿lo puso más en el centro? ¿Lo puso más consensualista? ¿Le cambió su manera de ser? No lo sé. ¿Político? No, no lo sé. Sé que en ese momento que él estaba muy enojado y además estaba bastante asustado, porque él estaba... No asustado por su persona, sino que estaba muy asustado porque él creía, con razón, por otra parte, que yo creo que él tenía razón, que Argentina se dirigía a una guerra civil y que esto iba a ser realmente una catástrofe para la Argentina. Bueno, después ocurrió un terrorismo de Estado. Bueno, pero él pensaba que iba a ser una guerra civil. ¿Había sectores del ejército que todavía respondían a él? Claro, por eso era una guerra civil. Él iba a ser una guerra civil y ahí estaban los trabajadores también, que había sectores de trabajadores que querían armarse. Entonces, él tenía muy presente la guerra civil española y entonces él decía, yo no quiero esto para mi país. Y yo creo que tenía razón. Hay un momento que para mí, respecto de eso que acabás de decir, que está bueno, no sé si lo voy a encontrar rápidamente. Estamos charlando de un Mariano Javier. Pero hay un momento, lo voy a contar, porque si no, si lo tengo que leer, es un quilombo. Hay un momento que él está en la cañonera Paraguay, ya se fue del gobierno. Le voy a contar un poco los yeites de Perón, que eran muy graciosos, son muy simpáticos. Y el tipo tiene una charla con el comandante Cardoso, que es el que maneja la cañonera. Y el que maneja la cañonera le dice, yo nunca pensé que usted iba a renunciar a mi general. Le dice, la verdad que yo pensé que usted iba a resistir. Y él le dice, bueno, muchacho, pero usted piense, si con una decisión usted evita la muerte de miles y miles de compatriotas, ¿qué haría usted? Y el tipo le dice, bueno, pero no es tan así, le dice, no es tan lineal. No es que usted decidió esto y ahora no van a morir miles y miles de compatriotas. No, no entiendo qué es lo que me dice. Y por ahí, a pesar de que usted se va, o porque usted se va, van a morir miles y miles de compatriotas. Dice que ahí Perón se queda como medio atónico. Muy interesante. Me está haciendo pensar, muchachos. Buen final de película. Claro, claro. Y ahí, bueno. Muy interesante. Esa charla está narrada en una, me dio Aníbal Fernández, me dio un librito así, que es una, la crónica de Perón en la cañonera Paraguay, un libro que salió en Paraguay. Era el prólogo, ¿no? Aníbal. Sí, Aníbal me escribió el prólogo, porque yo la verdad que estoy muy agradecido con él. Él fue un poco, también cuando yo terminó de escribir el libro, se lo doy y le digo, che, miralo, a ver si hay muchas cagadas. Si hay algún error. Mariano, ¿trabajaste con archivo o entrevistaste gente además? No, todo archivo. Todo archivo. Todo bibliografía, es decir, bibliografías de Rojas, Lonardi, bueno, de Lonardi no, pues se murió, pero del hijo de Lonardi, de Plusero, de, bueno, de todos los que te puedas imaginar. Me leí más o menos 14 biografías, libros de Perón, de la época, libros de la época, cosas sobre el bombardeo. Sí, más o menos, entre 14 y 16 libros leí, ahora no tengo el número preciso. Pero es todo archivo y lectura y tu interpretación, digamos. Y después fui al archivo, después fui al archivo general de la Nación y conseguí, me leí todos los diarios desde el 11 de junio al 20 de septiembre y el archivo de acá del Congreso tiene algo que es fantástico, que vos elegís la nota, ponele, pones el título, le pones el diario, la página, el título, los tipos te escanean la nota y te la mandan por mail. Entonces ese servicio... Me acuerdo que me contaste algo en aquel momento. O sea, la lectura le hiciste tranquila en tu casa. Ese servicio me sirvió muchísimo, lo volví loco, pobre muchacho, le pedí alrededor... Mínimo le mandaste el libro de regalo. Le agradecí en el libro. Le pedí entre 700 y 800 notas, le pedí al tipo, lo volví loco. Y después me fui a la hemeroteca del Congreso, al diario de sesiones, y agarré todos los diarios de sesiones, me los fotocopié y me los leí, eso más o menos, armé un escenario más político y palaciego de lo que estaba pasando y discutiéndose en la superestructura. ¿Falta algo? ¿Hay algo que falte para agarrar? Sí, los 400 mil caracteres que tú querías borrar. No, me refiero a esta habilidad que tienen muchos sectores de desaparecer los archivos, la información. No, no, hay de todo. Se puede reconstruir la historia. Se puede reconstruir la historia. Se puede reconstruir la historia. Me hubiera encantado poder acceder a algunos archivos reservados. Perdón, lo que le preguntaste es 6 puntos ciegos. Claro. Lo que pasa es que por las características del libro que yo hice, no, porque es muy preciso, digamos, son hechos, son hechos públicos. Yo no hice una investigación de mucho más... Impacto secreto. Impacto secreto, qué estaban haciendo los servicios inteligentes. Son hechos públicos, son hechos que ocurrieron, bombardeo, esto, lo que... La primera parte es los 3, 4 días antes del bombardeo y después es una crónica de guerra del bombardeo muy precisa, es decir, qué pasaba en E6 a qué pasaba en la base de Morón. Porque yo lo que voy haciendo voy cambiando de locaciones todo el tiempo. En un día podés tener dos locaciones, en un día podés tener 50 locaciones. Por ejemplo, el día de los bombardeos vas de lo que pasaba en el aire, lo que pasaba en Punta Indio, lo que pasaba en Bahía Blanca, lo que pasaba en Espora, lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, lo que pasaba en la Casa de Gobierno, lo que pasaba en el Ministerio de Guerra, en el Ministerio de Economía. Vas como... Voy saltando de un lugar a otro que es bastante toco. Eso me di cuenta que tengo unos problemitas graves porque es como... Nosotros ya lo sabíamos. Es muy difícil de hacer eso. Ahora que lo miro, ahora me digo, ¿cómo hice esto? Me pregunto a mí mismo, ¿cómo carajo hice esto? Sí, sí, sí. Y después, pará, y después la segunda parte es lo palaciego y la tercera parte es otra crónica de guerra. Obviamente tengo mil millones de preguntas y sé que mis compañeros también, pero empiezo por una. A ver, ese Perón, el de ese momento, el que describís como un movimiento histórico que transforma un montón de cosas en esa primera etapa, ¿va acompañado de qué fuerza política? De ninguna. Bueno, eso es lo que te quiero preguntar. Era Perón y quién más... Contra el resto del mundo. ¿Qué convicción? ¿Quiénes estaban? Porque también nos permite pensar en esto, en esa conversación que mencionás en la cañonera, porque el final de todo ese proceso, de ese periodo, podría haber sido diferente. Perón podría haber dicho, bueno, ¿cuáles son los obreros que quieren armarse y vamos todos a defender esto que tanto nos costó conquistar y vamos por más? Y eso finalmente no pasó por lo que contaste, ¿no? Pero, ¿qué era el peronismo en esa época y qué fuerza concreta había en relación a esa guerra civil también? El grupo que sostenía el peronismo era el ejército, el ejército fundamentalmente, gran parte de la aeronáutica y los sindicatos, los sindicatos. Esto era como el núcleo duro, el corazón del peronismo era eso, no había otros partidos políticos que lo apoyaran, de hecho, los que eran de otros partidos políticos se habían ido de esos partidos políticos, habían formado, se habían sumado, estamos hablando de Cux, Jauretche, Calabrín y Ortiz, que eran todos radicales y vinieron para el lado del peronismo. Así que... Pero había un partido, eso constituía un partido. Partido de justicialistas, sí, sí. Sí, pero más allá de lo nominal en términos de organización y práctica. Sí, estaba todo muy articulado, claramente, sí, sí, el conductor era Perón y lo que Perón decía se realizaba y bajaba hacia los sindicatos, hacia los trabajadores, también lo pregunto porque hace un rato dijiste que estaba muy solo, ¿no? Él estaba muy solo, pero estaba muy solo en su intimidad, estaba muy solo, él estaba acompañado por gente que... Había otra charla en un momento que le dice uno, pero mi general, yo en su lugar, cuando él está tomando la decisión si va a ir o no, dice, mi general, yo en su lugar no renunciaría, yo en su lugar tampoco, le dice. Pero en mi lugar no estoy yo, le dice el chavo, ¿qué quiere que haga? Se aprobó la reforma jubilatoria, acaba de ocurrir. Es ley entonces. A ver, sí, dale, dale, dale. Pero no habías terminado la respuesta. No, no, para complementar eso, ¿no? Por un lado, qué fuerza había y después por qué terminó de la manera que terminó y él no vio, no pudo, no supo, no había contexto para ir por más. Hay un devenir, hay un devenir que yo no lo conocía, yo pensé o no lo sabía que a mí me sorprendió que Perón, cuando después de los bombardeos decide terminar la revolución peronista. Habla por radio, dice, muchachos, acá hoy decreto el fin de la revolución peronista, todas las restricciones que hay para hablar en las radios y qué sé yo, se acabaron, nosotros tuvimos que ajustar algunas cosas porque en una revolución siempre hay que ajustar y por ahí hay que tomar decisiones que restringen alguna libertad, dijo Perón, y ahora además yo dejo de ser el presidente de los revolucionarios y paso a ser el presidente de todos los argentinos. yo no lo sabía esto. Mirá vos. Perón dice esto en radio, en cadena nacional dice esto, paso a ser el presidente, entonces convoco a toda la oposición a que venga, escuchen esto porque les va a interesar, creo que alguna vez lo escucharon, convoco a toda la oposición a una mesa de diálogo para poder llegar a acuerdos mínimos que nos permitan encarar un futuro promisorio para la Argentina. Esto porque se veía acorralado. Porque él veía que la cosa se estaba... Y le habían bombardeado la casa de gobierno y lo querían matar. Claro, claro. Y ahí cómo responde la oposición. Toda la oposición acepta el convite, va a las radios a hablar, hablan en Radio Espléndice, Radio Mitre, en Radio Nacional, nunca les dan la cadena pero sí les dan las radios y toda la oposición dice más o menos lo mismo. Fenómeno, estamos de acuerdo, vamos a discutir, qué sé yo, esto que lo otro, pero Perón se tiene que ir. Si no se va Perón, no. Entonces, todos dicen exactamente lo mismo. Perón se recalienta, se enoja mucho, qué sé yo, el peor de los discursos es el de Palacios, que es el que directamente Lizy Llanamente dice, sí, sí, el socialista Alfredo Palacios. Es el peor de los discursos. Fue tan violento el discurso de Palacios que respeto que era su compañero del partido, no acepta, no lo firma y saca su propio comunicado. Y Perón, y Perón, ahí se calienta y el 31 de agosto, porque Perón tenía un yeite, que era, él presentaba la renuncia, entonces ahí salían todos los trabajadores, llenaban la plaza, llenaban la plaza, operativo clamor y Perón retiraba la renuncia. Siempre hacía más o menos lo mismo, lo hizo el 17 de octubre, lo hizo el 31 de agosto. El 31 de agosto tampoco yo sabía que Perón representa la renuncia. Presenta la renuncia y dice, yo me voy, que ya se acabó todo, cuando todos los partidos le dicen que se vaya Perón y ahí Perón sale ese día cuando sale a la plaza de Mayo, habla con un cura que es su amigo, un tal Benítez y le dice, quedate tranquilo que yo voy a salir, voy a estar tranquilo, no, no, no voy a salir, dice 5 por 1, pegá palazos, tenemos que estar atentos y vigilantes, si ustedes ven un argentino que está conspirando tiene que ser muerto en el lugar, chavo se vuelve loco cuando ve que hay 500 mil personas. Vuelve a entrar, ingresa otra vez en la casa del gobierno y le dice a Benítez, y no pudo ser, me equivoqué, me fui por otro lado. Y ese es el Perón que después viene en el 16 de septiembre que es cuando empieza el golpe militar, que todos creen que el golpe militar arranca el 16 de septiembre y dura 3, 4 horas, 5, 4 días duró, 4 días de combate en todo el país. 4 días, casi 200 muertos, hubo muchos civiles también muertos. Che, no quiere dar por sentado que estamos charlando con Mariano Hamilton, amigo, compañero, pero lo invitamos para que cuente un poco su nuevo libro. Yo siento que estamos entre amigos charlando y que esto está siendo pasado por radio y me imagino que eso se celebra y que está muy bien, así que confiamos en que va bien. ¿A qué hora te tenés que ir? No, a las 5 y 10, 5 y 4, como mucho. Bueno, para no... Porque tengo que llegar a mi hijo de taekwondo. Sí, sí. La vieja historia, muchachos. La misma de siempre. Ahora es a Fidel. Lo único que ahora elijo es cinturón negro. Tiene que cuidar. Cinturón azul. Claro, si no pasa lo que haga palo. Escucha, uno imagina cada vez que alguien escribe un libro sobre el peronismo está escribiendo una suerte de nuevo evangelio. Sí. ¿No? No mi caso, pero... No, bueno, quiero decir, escribir un libro sobre el peronismo en la Argentina, en la Argentina, de alguna manera, es como una versión propia de un montón de cosas muy conocidas, bueno, algunas no tanto, que se olviden, o vos tomás la decisión de incorporar algunos documentos o discursos que... Es un libro peronista el mío, claramente, no es un libro... No, no, no. No es un libro equidistante. Pero además tiene, por lo que contás, también jugás interpretaciones. Sin duda, sí. Y cada vez que alguien escribe un nuevo evangelio, en este caso del peronismo, viene como la hegemonía de ese momento, o el resto de quienes observan y analizan el peronismo, y desde el peronismo te dicen, pará, acá, ¿qué hiciste? ¿Te sorprendió alguien que te haya dicho, che, acá, te la mandaste, esto no era para nada así, alguien que se te haya enojado? No, hasta ahora... O alguien que te haya celebrado por cosas que del peronismo no se venían diciendo. Hasta ahora la mayoría de las... No, todas las críticas fueron elogiosas, digamos. No sé hasta qué punto alguno me está puteando y no me lo dice, pero en principio que es un tipo que yo confío mucho, que es Aníbal. Me dijo que el libro era fantástico, que estaba muy bien reflejado ese momento. ¿Por qué confías tanto en Aníbal? Aníbal es un estudioso del peronismo. Es un estudioso del peronismo. Que yo tengo un amigo mío que es Fabián Mauri, que también es un estudioso del peronismo, y me dijo que estaba muy bien, qué sé yo. Después Piqué Caravario, que es otro amigo mío, editor, también hizo una extraordinaria crítica en la agenda de Buenos Aires. No, el libro hasta ahora está bien recepcionado. Es un libro peronista, claramente. No descreo de esto. Pero además por todas las aventuras, las lecturas que tiene el peronismo, puede haber gente que se siente ofendida. Es mi mirada del peronismo, es mi observación del peronismo, de un momento del peronismo. Yo ahí tengo una pregunta. De un momento de Perón, sí. Tengo una pregunta precisamente porque es un libro peronista y que vos lo presentás como tal. ¿Qué es lo que quisiste contar? ¿Qué quisiste contar vos? Más allá del obvio. Más allá del obvio. La gran tragedia argentina. La gran tragedia argentina. Porque yo lo descubrí dando una charla con Aníbal y con Pedro Saborido en el Fondo de Cultura Económica y descubrí por qué escribí este libro. Los escuchaba hablar a ellos, lo escuchaba Pedro, lo escuchaba Aníbal. Y un momento dije, ah, claro, por eso. Escribí este libro porque quería explicarme por qué él odió. Por qué tanto odió. Por qué se odiaba tanto al peronismo. ¿Qué carajo fue lo que hizo el peronismo para que se lo odie tanto? Entonces eso fue, que por supuesto no llegué a ninguna conclusión, se los aclaro, ya de verdad que no que van a encontrar las respuestas en el libro. Pero me di cuenta que el motor era ese. Quería entender las razones del odio. Quería entender las razones de por qué era denostado y despreciado el peronismo de la manera en que es denostado y despreciado el peronismo por ciertas clases sociales. Y una de las cosas que sí la encontré mientras estábamos charlando es una frase que para mí es fantástica también que es al final cuento un poco quién es Arturo Rial que era uno de los marinos que... ¿Dónde sale María? No, vamos a interpretar nada. No, el micrófono. No, está bien, yo lo pongo. ¿Quién es María? Poco día después del golpe de Estado el Capitán Rial se cruzó en la Casa Rosada con sindicalistas que esperaban para ver a Ronald. Allí lanzó una frase que quedó en la historia. Sepan ustedes, señores, que esta gloriosa revolución se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. Esto fue lo que dijo uno de los realizadores de la revolución. Fusiladora, libertadora, llámenla como quieran. Queda claro, ¿no? Sin disfrazar nada. Sin disfrazar... No, no, bueno, mi ley. No sé si dentro de la bibliografía que usaste leíste a Salvador Ferla que es un... Era un italiano inmigrante argentino peronista autodidacta historiador hizo un trabajo sobre los fusilamientos del 55, no 56, perdón. Los basurales de José Lanzuárez con un estilo diferente al de Walsh más no tan literario sino... y habla mucho del odio de ese momento. No, no lo vi. La verdad no lo vi. Como no era parte del tiempo que yo abarcaba. Porque él se pregunta lo mismo que vos no con mi historiador. Es que me di cuenta de eso que en realidad era como por qué el odio tal vez quería descubrir la génesis del odio el por qué el motivo pero no lo encuentro. Tengo algunas sospechas que el peronismo básicamente es inentendible para mucha gente y cuando uno no entiende algo le tiene miedo y cuando le tiene miedo muchas veces reacciona de manera violenta y defensiva. Tengo una de esas una de las sospechas la otra es que uno está preparado para entender un enemigo mucho más claro digamos el comunismo. El comunismo no, ese va a venir me va a expropiar me va a sacar todo me va a vestir de gris y yo voy a tener que ser un autóctono. Si es como te lo presentan. Claro, pero estamos hablando de lo que de los enemigos que tienen su cabeza los fantasmas que tienen su cabeza ciertas clases sociales. Esta no la vieron venir. Claro, el peronismo no lo entienden no entienden no entienden que alguien diga ¿sabés qué? Yo no te voy a sacar nada pero lo que voy a hacer es compartir lo que vos tenés y lo voy a compartir a otro. Y eso es algo que no lo pueden entrar. Yo el otro día Pedro decía si Evita viviera haría hoteles sindicales en Punta del Este. Para romperle los huevos a los de la clase a los que van a Punta del Este. ¿Qué es lo que pasó en Mar del Plata? Claro, él hizo hoteles sindicales en Mar del Plata. ¿Qué hizo? Muchachos, esto es de ustedes no, no es de ustedes solos. Esto también es de las clases trabajadoras. Claro, porque iba a ser para ustedes solos. Y eso se volvieron locos. Las clases dominantes se volvieron locos con eso. ¿Le alcanzaste el libro a Cristina? No, yo no, no. ¿Se lo enviaron? Digo, ¿no sabés? Bueno, no sé. La editorial no sé si se lo envió. La verdad no lo sé. Yo se los envié a ustedes pero no sé si se les llegaron. No, no. Bueno, eso le dije a la editorial que se los pasaron a ustedes. Qué mal. Exactamente, además que se los pasaron a ustedes cuatro. Mirá, Mariano, la verdad. No, no, pero pedí que se los enviaron. No, yo voy a, antes de ir a mi otro laburo, voy a ir a una librería y se lo voy a regalar a mi viejo porque mi hijo está obsesionado. Me dio unas ganas de leerlo ya. Obsesionado con todo lo que remita a este tipo de análisis. Quiero decir una cosa más. Es una novela no es un libro de historia. Es una novela porque está contado y narrado con el ritmo de una novela. No es un libro de historia, no tiene la formalidad, no, no, no. Va al hueso, te mete diálogo, charla, qué sé yo, miseria, te aparece miseria de uno, miseria de otro. Por ejemplo, yo le doy un protagonismo a Cook muy fuerte en la historia que tampoco lo tenía tanto en ese momento, pero para mí era un personaje vital que yo lo tenía que hacer aparecer de alguna manera en el libro. Entonces en un momento es como la voz de la conciencia de Perón que Perón todo el tiempo dice, no, quiero renunciar, estoy agotado, estoy cansado, me siento solo, no puedo más, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Tienes dos personajes que es Lucero que es el ministro del ejército y Cook que dice, no, general, usted tiene que resistir, tiene que aguantar y Cook va más allá, le dice, de usted depende un montón de gente, usted no se puede ir, el pueblo trabajador no lo va a dejar que se vaya, no es que usted se va porque quiere, usted tiene una responsabilidad histórica, le dice. Con la organización política, me obsesiona el tema de la organización política para también entender por qué en este caso, porque digo, bandos enfrentados hay todo el tiempo a lo largo de la historia argentina e imagino de todo el mundo, digamos, la famosa lucha de clases que le dicen. Pero bueno, en el caso del peronismo es como algo que avanzó mucho en un periodo muy corto de tiempo y después no pudo seguir avanzando tanto. Está el kirchnerismo donde se recuperó terreno perdido en todo caso, pero también para entender cómo era la organización política peronista en ese momento que no pudo es cierto que el otro también juega desde ya, pero que no pudo vencer ese escollo como para seguir adelante. Mirá, hay una, yo tengo un libro que conseguí que lamentablemente voy a ver si se lo puedo robar a la persona que me lo prestó que se, pero no creo, que es el plan quinquenal pero el plan quinquenal que se le daba a los maestros para que lo enseñaran en las escuelas. Es un libro que tiene, no sé cómo definirlo, que es como si fuera un diario del tamaño del tamaño de un diario un tamaño un poco más grande que Clarín el tamaño tiene 800 páginas 800 páginas es de cartulina las hojas son todas de cartulina y todos son dibujos dibujos con la iconografía peronista imagínate bien soviético sí, sí, la época claro, la época y ahí descubrís un mundo que vos no entendés decís cómo existía este país y dejó de ser dos páginas enteras de barquitos chiquititos así alineados que eran toda la flota mercante la flota mercante que se había hecho en cinco años dos páginas diciendo y esto vamos a hacer en el segundo plan quinquenal 40 barquitos que se iban a hacer tremendo material es el libro más hermoso que yo vi en mi vida el más hermoso que vi en mi vida sobre todo por el país que pudimos ser pero es impresionante cuenta tiene todo un desarrollo de la nación todo un desarrollo energético productivo industrial marítimo minero todo lo que te puedas imaginar están abarcados todas las esferas de las áreas económicas del gobierno y después va provincia por provincia dice cuántas escuelas hay cuántas escuelas rurales cuántas escuelas van a construir cuáles son las virtudes del suelo de ese lugar cómo se va a extraecer el extractivismo si va a ser un extractivismo más duro va a ser más laxo qué se va a hacer con la regalía te juro que es impresionante yo digo la puta está en la biblioteca del congreso ¿no? no tengo ni la más remota ideal yo se lo los días se lo mostré a mi hermana y me dijo pero mamá lo tenía ¿cómo mamá? si mamá era maestra lo dice mirá Juan de Villa María dice que tiene un ejemplar que era del abuelo de ese libro del plan ¿quién crea? es extraordinario yo nunca en mi vida nunca en mi vida vi un libro así y ahí entendés un montón de por qué el peronismo es el hecho maldito de la república argentina porque a quién qué intereses tocaba y a quiénes molestaba sobre el final del 2015 ¿no se intentó hacer algo parecido? el final de la gestión de Cristina tengo la sensación de haber tenido en la mano algo que ha sido un recorrido también de esos 10 años bueno no no pero esto es inigualable es inigualable es un libro ahora después le voy a pasar el link le voy a pasar el link porque está no sé quién se tomó el laburo de digitalizarlo te juro te juro que es increíble extraordinario pero bueno eso explica también por qué el peronismo tan odiado escuchame 5 de la tarde nos van a matar tenemos dos tandas pegaditas pero si cortamos acá me parece que se pierde un poquito algo así que un cacho más vengamos al presente así me voy a la mierda dale me resultó casi conmovedor ¿estás hablando de San Lorenzo ahora no? no si querés hablamos no no digo me resultó conmovedor pensé en San Lorenzo de Central y de San Lorenzo quedamos afuera es que se equivocó Gaby me parece que vio el partido central no el de River al final bueno viste que hay una cosa que no cambia era un chiste sí no pues no porque dijo que iba a venir para mufarlo saludá al campeón de la Copa Libertadores a ver que vuelve a hallar y saludá a lo mariano ¿cuándo dan la vuelta? es terrible mufeta mufasa dijiste que que entendiste que estabas tratando de rastrear el origen del odio digamos y hoy prácticamente el odio fue el motor fue la emoción de acumulación política para lograr cómo ves el de cómo sigue el odio entre nosotros cómo te imaginas que sigue cuántas cuántas historias en paralelo ves de acuerdo a qué es lo que ocurra mira hemos atravesado momentos parecidos a este el post peronismo fue un momento bastante parecido donde se prohibía decir la palabra perón se perseguía opositores se prohibía decir evita se prohibía cantar la marcha peronista se prohibían un montón de cosas un montón de simbología se tiraban estatuas se derrumbaban estatuas se tiraban cosas se cambiaban los nombres de los diques de esto de lo otro hemos pasado situaciones parecidas normalmente siempre la Argentina la Argentina tenía una situación un poco pendular esto va a terminar en algún momento va a terminar siempre y cuando nos sigamos premiando al gordo Dan con el Martín Fierro de oro o de no sé qué mierda o de platino o de plomo o de lata o de lata o de plomo porque dice que es un actor de las redes sociales va a terminar esto va a terminar Adorno iba a tener que comprarse una careta para salir a la calle van a pasar Déjame ponerte ahí un pero porque toda una generación que llegó hasta el kirchnerismo incluyó como parte activa de su construcción a una generación que había vivido todos esos vaivenes acá estamos frente a una sociedad que desde los 90 para acá tiene un grado de iba a decir analfabetismo político pero no lo voy a decir un grado de desconocimiento buscado de los recorridos y de los argumentos de la historia política argentina muy fuerte y hay generaciones que no vivieron ni siquiera el kirchnerismo entonces no sé si aplica tanto aquello de bueno va a pasar o si el peronismo o si el devenir del peronismo en todas esas décadas logra explicar las fuerzas políticas que no pueden sacar de esto te voy a contestar con la historia no voy a discurrir en filosofía te dije los 5 años posteriores al 55 fueron años tremendos los 4 años posteriores fueron tremendos para el movimiento nacional y popular realmente estaba la defensiva la pasaba como el culo fusilamiento asesinato muerte persecuciones esto finalmente divino en otra cosa la dictadura fueron la dictadura la dictadura del 76 al 83 30 mil desaparecidos 30 mil desaparecidos lo que digo es que es parte de la misma historia no, no, no es parte de la misma historia no, no es parte de la misma historia porque en el medio estuvo el 73 que hubo un reverdecer político duró poco pero hubo un reverdecer político pero el proceso pero el proceso es el mismo no, el proceso es que es pendular lamentablemente la Argentina es pendular entonces esto va a desaparecer después viene después viene el menemismo durante el menemismo la ignorancia deberemos hacer algo para que eso ocurra claro la ignorancia sin duda somos responsables de todo esto los peronistas básicamente también somos responsables todo el campo popular lo que digo es durante el menemismo la ignorancia política que había en la sociedad era descomunal la pizza y el champán era lo único que importaba ir a comprar ir a Miami a comprarte el televisor color durante el menemismo era repugnante para los que estábamos politizados por ahí vos son no sé si vos lo viviste por la verdad son muy chicos por eso no, estaba terminando la primaria bueno, por eso no lo viviste no lo viviste pero era realmente Néstor no me dejaron mentir no me dejaron mentir era repugnante los que estábamos más o menos politizados no teníamos espacios donde ponernos a charlar vos decían ah, boludo anda, salí de acá vos siempre hablando de política aparecía Susana Jiménez hablándole a Rosette perdón Mirta Legrán hablándole a los cebozos muy surdita muy, muy de izquierda muy de izquierda era muy difícil no había lugar en los medios tampoco no había lugar en los medios no había ninguna y después entonces aparece el kirchnerismo y tenés 10 años 12 años donde vos decís para mí la época más feliz de mi vida pero yo no pensé que no sentís que acá hay un quiebre no hay un quiebre sí, sí que deja toda una manera de la deriva política atrás y que aparecen elementos absolutamente novedosos no yo no soy yo debería ser dramático por la edad que tengo no por otra no porque crea que va a haber un quiebre irremontable con esto quiero decir digo yo quisiera los últimos años que me quedan por delante espero que sean muchos poder disfrutar un país parecido al que teníamos con Néstor y Cristina y no esta mierda que estoy viviendo ahora y atravesando ahora la verdad preferiría que no que no me pasara para mí fue muy triste que se muriera con mi ley en el gobierno me dio mucha tristeza y me da mucha tristeza que las madres estén atravesando este sorete en el gobierno me genera como una una congoja que no puedo explicar porque no se lo merecen después de tantos años de lucha ¿cómo te vas a merecer que este tipo esté gobernando o la vicepresidenta la negacionista esté poniendo en duda toda la lucha por los derechos humanos porque también nosotros decimos muchas veces tenemos que hacer autocrítica tenemos que hacer autocrítica ahora ¿cómo hacés autocrítica si vos sostenés durante casi 20 años una política de derechos humanos y esa política de derechos humanos la quieren borrar de un plumazo ¿cómo hacés? la defendés la defendés vas a marchar oí sos la marcha de las madres vas a marchar vas a defender luchás en la calle aparecen los 6 hijos de puta estos que fueron a ver a los genocidas y vos los cuestionás los discutí pero vienen los diputados y nos los rajan porque los deberían rajar ¿pero cómo hacés? bueno en algún momento esto se va a acomodar y todo más o menos vamos a volver a la normalidad lamentablemente yo no sé si lo voy a poder vivir última ¿cómo lees a Cristina? es tan difícil poder definir el momento de Cristina a mí me cuesta mucho me cuesta mucho por el cariño que le tengo no porque la conozco creo que crucé una vez en mi vida una palabra con ella pero bueno el respeto político que le tengo es inconmensurable por todo lo que ella ha dado pero en este momento no me parece que esté que esté teniendo un protagonismo virtuoso me parece que no no es un gran momento me parece si así me lo recuerdo todos más o menos todos más o menos sabemos todos más o menos sabemos lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires cómo lo están dinamitando Axel todos más o menos los que estamos en política lo sabemos ¿no? o no hay una entrevista muy interesante de Daniel Toñetti a Andrés El Cuervo Larroque si la escuché siempre soy pero en un mano a mano muy interesante si si la escuché bueno todos sabemos lo que está pasando entonces es muy difícil criticar a la persona más importante de este siglo de este siglo XXI del Movimiento Nacional y Popular pero también es cierto que la persona más importante de este siglo del Movimiento Nacional y Popular debe conducir de una manera un poco más virtuosa para mi gusto qué sé yo no sé a veces nos preguntan mientras te hacía la pregunta porque por ahí la pregunta no es qué pasa con Cristina o qué ves en Cristina siempre es Cristina y la relación en su contexto también ¿no? a veces quizá lo perdemos de vista pero bueno no ayer Moreno decía en el programa que Cristina se había reunido con Villaruel a mí me parece increíble eso pero bueno qué sé yo no sé todo es posible en la dimensión desconocida Chabón gracias por haber venido repitamos el nombre del libro acá pregunta alguien si está en ebook supongo que está en todo eso es lo que es no tengo ni la más remota idea no sé ni cuántos libros hicieron ni cuántos vendieron sí supongo que está en ebook está en ebook bueno no me preguntes cosas raras la respuesta es sí no, escribí un libro ya está después vemos después si se vende mejor bueno pero lo quiere leer lo quiere leer se vende mucho mejor porque es un millerito para mi bolsillo cuando en la fecha tres fechas antes de terminar el campeonato ya sea campeón River venite sí, sí no tengo problema pero no pero del campeonato y de la Copa Libertadores de los dos de los dos venite y como llora como llora igual te queda le queda boca a Pablo así que tiene sabemos que es hinchada de central y de boca y de boca no voy a decir más nada el que anda bien es independiente no, nosotros estamos de Capacarilla nosotros estamos destruidos pasara lindo seguís siendo feliz sí, sí el domingo voy a San Lorenzo 14.30 dirige creo que voy solo para eso pasó Mariano Hamilton por que vuelvan las ideas nos saca sonrisas alguna que otra lágrima y esperanzas y nosotros seguimos atrás ahí y me emociona mucho haber vuelto porque me me